Creo que los medios son de mucha ayuda, siempre, 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 más que todo para estas cosas. Así que bueno, primero eso. Segundo, contarles un poco porque me escribieron bastantes personas diciéndome de las cámaras de seguridad. Yo les comento cómo fue. Y ante todo no quiero victimizarme, obviamente, porque sé que muchos de los que lo vayan a escuchar van a decir, bien hechos por juntarte o porque yo sé cómo es la circunstancia que estamos viviendo. Por eso, primero no quiero victimizarme. Sé que si no me hubiese juntado, esto no hubiese sucedido. Pero bueno, volviendo al tema, me junté hace dos fines de semana en mi casa con un par de amigos, los cuales, como siempre se corre la bocha, invitaron a otros amigos y así. Éramos un par bastantes y obviamente uno no está atento al 100% de todo lo que sucede en ese momento porque no podés tener ojos en la nuca, no podés tener 200 manos frenando que todo el mundo haga lo que hace. Yo sostengo que es de esa juntada porque en otro momento no volvió a entrar esa cantidad de gente a mi casa y tampoco entró gente desconocida. Bueno, fue así. Yo en mi mesa de luz guardaba una cajita con efectos personales, recuerdos particularmente, de mi madre, de mi abuela y de mi papá. Esos recuerdos eran un medallón de oro de esos medallones de antes, hermoso, con una cadena larga que llegaba hasta la mitad del pecho con las iniciales de mi abuela, que son LVD, LV larga, D de dedo. Un anillo tipo sello de fundición de oro también, todo de oro de 18 quilates de mi papá, con las iniciales de mi papá. Es un anillo pesadísimo porque se fundieron un montón de cosas para hacer ese anillo, con las iniciales R y D de dedo. También había un anillo de mi abuela, es un cintillo de mi abuela que era de oro y arriba era de plata con unas piedras azules, hermoso. Y por último, y para mí personalmente lo más importante, es un anillo de mi madre, que es el cintillo de casamiento de mi mamá, es un anillo de oro. Yo ahora bien no recuerdo si son ocho o nueve perlas engarzadas, son perlas aguamarina. Es un anillo muy particular, es el típico anillo de película, digo yo, porque es como que sobresale hacia arriba, es un anillo hermoso. Y más allá obviamente del valor económico, que es un valor alto, para mí no tiene ningún valor, sino que mi madre faltó hace ocho años y para mí es un recuerdo invaluable, es una de las pocas cosas que puedo tener de ella y sinceramente lo que más me importa recuperar es eso, obviamente que estaría genial poder recuperar todo. Por primera parte, ofrezco una recompensa, así como lo puse en mis redes sociales, primeramente de 30.000 pesos como para incentivar a la gente o a las personas, porque yo sé que hay personas que saben, a que se les despierta el interés por devolverlo. Espero no sea tarde, pero no tengo ningún problema en ofrecer más dinero. Es algo que para mí no tiene un valor económico significativo, sino que como dije es un valor sentimental enorme, porque es un recuerdo, uno de los pocos recuerdos que me quedó de mi madre. Eso por otra parte, eso por una parte. Por otra parte, bueno, agradecerles chicos, sinceramente para mí esto es muy importante. Espero que sirva de algo, que lo podamos recuperar. Agradecer a la gente que me está ayudando muchísimo, que la compartió muchísimas veces a la historia. Hay una difusión muy grande, me habló policía, me habló gente del Grupo Tigre, me habló gente con cámaras de seguridad ahí cerca de donde vivo yo. Pero la verdad que invaluable, invaluable todo lo que están haciendo. Yo agradezco esta vez ser conocida, tener algunos seguidores en las redes sociales, porque esto se viralizó rapidísimo. Así que bueno chicos, espero que esto sirva de algo. Les dejo un abrazo enorme y por última vez, muchísimas gracias. Bien, bueno, allí está Fer hablando acerca de lo que le ha sucedido con respecto a estas pertenencias. Gracias.